Cuando vemos los domingos ya por la tarde a ese tío del bigote que sale en televisión Fantástico es el programa que nos presenta, pero lo que más nos gusta es ese conseguidor Quisiera saber que puñeta tendrá ese tío, que toque le pide una cosa la ha conseguido Conozco yo una viuda que lo haya amao, pa' que le enseñe el bigote que tiene amao Porque cuando sale el tío se va a su cuarto y se hace polvo con el cepillo de los zapatos Si quiere usted va a camplaro, de mal de ellos se lo ofrezco Y que se quede el pecao, vaya a marruecos junto a su moro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!